Bueno, Miquel, que no me has dicho que tengo que apretar o qué. O sea, y esto... Ah, aquí, arriba, ¿no? Sí, sí. Vale. No, no, está ya sacando, me parece. Ah, es un vídeo. Toca la pantalla. Es que no se ve nada, porque os veo muy de lejos. Sí. Yo soy saca, así que... ¿La pantalla tengo que tocar? Simplemente para vernos, ¿no? Sí. Ah, ya está, ya está. Es que esta es casi... Nos vamos pasando así, venga. Ah, vale, vale. Un poco rápido, se ha trajado y subido. Sí, vamos a salir y se ha volvido. Vale, está, ahora. Vamos a salir maleados. Ya. Venga. Corre, corre, corre. ¡Furke, Furke, Furke! ¡Vamos, tío! Una. Dos. Una. GoPro para vídeo. ¡Vamos! GoPro para vídeo